Bueno, a ver... Antiguamente no Pero ahora, si os voy a meter en el banco, vais a tener que tener una contraseña Si queréis ver vuestro correo, tiene que tener una contraseña Para el Facebook, tenéis una contraseña Para el Twitter, otra Para el Instagram, otra ¿Para qué más? Para el Facebook, para el WhatsApp Para el Google Para el Google Para todos Y voy a adivinar Que todos usan la misma contraseña Para todos No, no Para la contraseña Bien Y los que más de una vez han olvidado la contraseña Deberían recuperarla No, no, no Siempre hay un mecanismo para recuperar la contraseña Que es, te mandan algo al correo O al móvil, entonces siempre tienes que tener clara Cuál es la contraseña del correo O el Twitter A ver Tienes que tener Correo, buclarito Si perdéis otra, pues siempre te las mandan al correo Para que las referí Entonces el correo lo tenéis que tener buclarito Pero la gente pone contraseñas como Mi perro Tu nombre El nombre de tu novia Tu fecha de nacimiento El nombre de tu novia Los ordenadores pueden comprobar Contraseñas, son 22 letras Una combinación de 6 letras La descubren en 20 segundos Si alguien te ataca En 20 segundos tienes una contraseña Si tienes, por ejemplo, tu fecha de nacimiento Si lo pones un poco mal Si pones tu nombre de tu fecha de nacimiento A lo mejor tarda una hora Pero si te atacan te la rompen El otro día salieron las redes Que la que he roto la contraseña de Youtube Y la que he borrado todos los días Hay más en ese y me matan Porque tengo 20.000 O sea que la contraseña tiene que ser segura Entonces saca un papelito Una noticia, yo saco un ejercicio de los blogs de B Tampoco me... Me mató mucho Donde hablan de como poner contraseñas seguras ¿Quién va a leer? Iván, venga, leen ¿Cómo crear una contraseña segura y recordablecido? Bueno, es importante que te acuerdes Con un agente de la contraseña Y luego no te acuerdas Y luego que haces si no te acuerdas? Te coge un post-it, te la escribes y la pegas al lado del ordenador Con dos cojones Llega uno y le dan la contraseña Venga La principal medida de seguridad para alimentar un saqueo Es tener una contraseña segura En cada semana Bruno Toledano, arroba Bruno Lugues 11, 12, 12, 12 La tiberseguridad Es una de las más asignaturas pendientes de prácticamente todo el mundo De grado de 2017 No importa cuantos años pasen Ni cuantos ácidos Hagueos sucedan Una, pero el porcentaje de personas Sigue utilizando con sena absurda En servicios que funcionan una buena parte de su vida El principal motivo por el que ocurre esto Quizás sea la pereza O quizás sea la falta de memoria Pero no hay excusa para no crearse una contraseña Fuerte y segura Te revela a arte Te enfoca monta al instante Y te cuesta muchos días que trabajo a un arte de verdad Quizás por ello Deberíamos hablar más de personas que no tienen El más mínimo Cuidado De ráqueos o de gente Porque es demasiado obvio En lugar de hacerlejadas Aunque es casi imposible Estar asegurado al 100% Contra intrusos Al menos al infarto de ti Por eso no, una contraseña es el primer muro de contención Con el que se topa ¿Qué debe tener una contraseña fuerte? Básicamente, una contraseña fuerte Es aquella que tiene muchos carácteres Cuanto más larga es una clave Más tiempo Se tardará en descubrir Con una contraseña de 12 carácteres o más En el que es el mínimo Para apretar la tenencia y seguridad A su vez Hay que evitar ciertos malos hábitos Como utilizar nuestro nombre En lugares muy comunes Madrid, París Con una contraseña Con palabras parecidas En dichas dos señales Por muy largo que sea 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 8, 9 3, 1, 9, 2, 7, 6, 9, 2, 7, 6, 9, 2, 1 Por último Por último Por último Por último Por último Número, minúscula, mayúscula y símbolo Es también Algo Caso olvidatorio Todo el estilo ¿Pero Si quiere una vez fuerte? Por último Con este tres elementos Al igual instrujo Para recordar notaciones Una Una frase hecha Contra el seno Allá Por el 2008 El experto en seguridad, Kurt Scherer, recomendó un sencillo método para conseguir una mejor enseñanza segura, y que se pueda recordar, crear una clave marquilla y una fraca. Vamos a recomendar este método. Nada como coger algo memorable para nosotros, algo que sepamos de la huella, de la fe de la clave, y mezclarlo de una forma para seguir, de una forma que vamos a recordarse a una lista, incluso hacia el principio tampoco. Por ejemplo, el madridano va a un décimo a 28 de mayo de 2016. Se puede convertirse en el mar a junio a 28 de mayo de 2016. ¿Qué? Es fácil. Añadir exclamación al principio y al final. Es que las dos primeras letras de cada palabra respecto a la mayúscula y usar números con la fecha. Si no, en el futbolero piensa en otra combinación. O sea, en el sentido, a ver qué descubrir, de qué clase está donde seña. CR, Gode, AMEL, 12, de Gode, 1,429, de 2. Iván, ¿qué es la nota de qué? ¿A qué hacer es qué? 12. ¿El AMEL no lo veas? ¿Quién lo sabe? Sí, lo propio. Pero, ¿y yo? El Colón descubrió a América. El Colón descubrió a América, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre. ¿Sigue? ¿Y aquí a poco? Palabra inconexa. ¿Qué quiere decir inconexa? Claro, que no tiene relación. No hace ninguna relación. Otro método objetivo consiste en utilizar palabras sin conexión a alguna expresión. En cuanto a significado o síntesis. Pero que podamos recordar particularmente por lo que nos hace gracia o porque es una gracia. Fistro, austro, una otra corrección. O sea, recuerda su comento. O sea, sería recomendable poner el número por alguna parte. La palabra inconexa está muy bien pero se pueden olvidar. Si no se tiene poner memoria. Por eso, el método FAO puede ser más efectivo. Fue creado por los niños de la Cármica, Mayo, Universidad. Los signos significan personas, acción y objeto. Y quizás ese es el truco técnico más sencillo de todos los claristas. Si no seoma. No tiene ningún sentido. Pero mezcla los tres caminones. Y es más interesante recordaros. Tres mandan alargantes o de lugo. Se puede hacer más extremos con este método. Y los cartas, símbolos y números, para hacerlas más seguras todavía. Mirad donde pique 17, barra abajo, gobierna barra abajo en boda. Es importante, es importante, es importante, es importante, palabras que no están relacionadas, es decir, cuidado con usar nombres de frígola o pita cero. Pues de nuevo, las ramitas de los hackers son cada día más dosificados. Y se encuentran lo primero de todo, estas funciones que sean dos punta minuto. Punta minuto. Método adaptado para la memoria. Todos estos sistemas pueden funcionar muy bien. Dale o no, no. Pero hay un problema de fondo, no hay nada recomendado. Pero también van a las definiciones. Por muy segura que sea, si esta la roba podrán acceder a todos los que tengan internet con un trabajo más grande. Por ello, una recomendación para crear grandes señales similares, pero diferentes. Es utilizar grupos de significados, por llamarlos de algún modo, y crear variantes de una misma, de una misma idea. ¿Vale? Nos enseñan. Por una manera en el que yo estoy hablando. Si usan emoticias, cuentan con ellos. A lo mejor podrían hablar. Britney Spears. Pilota. Un trenón. Cornerona. Puede buscarse rebuscado. Pista sí. Pero las categorías están ahí. Tantas de la famosa, cien, marca, de bonicidad. Si te gusta lo animal, puedes hacerla cocinar con la moto de prensa. Si te gusta la comida, con el primer momento. La comida. Correcida. Lo importante es la cita. Lo importante es casi tanto como la cita. La contraseña sea segura. Es recordar la distancia. Y, Ricardo, es Girona. Es Girona. ¿Qué te dije? Girona. Es Girona. No, no. Hay buenos Girona. Es Girona. Es Girona. Hay buenos Girona. No, no. Hay buenos Girona. Yo no digo que se diga de alguna manera. Hay buenos Girona. Es Girona. Es catalán, ¿no? Sí. Sí. Pero se escribe Girona. Ya, ya, ya. Ahí pone Girona. Yo no digo nada. Es que la cita la cita con mi intención. La otra es el último. No, es que un catalán puede decir... ¡Ah! Es que iba de catalán. No sé yo lo que está haciendo en catalán como... ¡Ah! Me tupo. No te digo. Es que la cita está pensando... Pues yo voy a poner así a ver que... ¡Ah! Que ya podría estar cambiando la contraseña. Que todo ahora ya. Vale. 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 Necesito 3 letras. Bueno. Es trabajo. Hago compensa contraseña. Porque seguro que no la haces así. Seguro que no. Seguro que no. Pues yo tengo una... En el nizaral tengo un nombre Kreぎbeck. Y con mayúscula. Lo más importante es la longitud. ¿Por qué? Porque lo que no trabajamos va a ser una contraseña. ¿Vale? Entonces, si tú pones una contraseña de un carácter, ¿cuánto va a tardar en pillarlo? ¿Cuántos caracteres hay? Los números, mayúsculos, minúsculas, hay que tener carácteres, ¿cuánto va a tardar? Nada, milésima de segundo. Con dos, ya hay muchas más combinaciones. Va a tardar un segundo. Con tres, un shambat. O sea, que la cantidad, bueno, el doble de larga no tarda el doble, sino tarda infinito. A partir de 30 caracteres prepara que tardes 100 años. O sea que... ¿100 años? 100 años. No, pero 100 años quiere... 100 años, si te quiere pillar la contraseña por fuerza bruta, que es probar, probar, probar. Eso se llama fuerza bruta. Tu vas al ordenador y que pruebes todas las contraseñas que hay. Que vaya probando, vaya probando. Tardaría 100 años. Con 30 caracteres. Habla así. Ahora, si pone dos caracteres, tarda un segundo. Pero hay otro que hace. 16 caracteres. Si, hay biblioteca, biblioteca, diccionario de contraseñas. Es decir, los hackers se dedican a la P, las contraseñas que tiene la Lens y las ordenan. Es decir, casi todo el mundo usa esta contraseña, la probamos antes que las que lo usan. ¿Vale? Por ejemplo, una contraseña de las más usadas, que la gente se cree que es muy... muy imaginativa, es esta. Bueno, pues se le hackearon las cuentas de la Jury. Había cientos de personas que tenían esta contraseña. Se las hackearon a todos. Tú dices, sí, es una combinación de números y letras. Sí, pero está con todo el mundo. Tiene todo el mundo. ¿Son 10 veces cada vez cuando se tarda? O sea, al menos una semana. ¿23? ¿Con 23? ¿Y para los nantes? Año. ¿23 años? ¿Puede tardar? ¿Eh? ¿Con 23 letras? Sí, con 23 letras. ¿Con 23 letras? ¿Con 23 letras? ¿Con 23 letras? Entonces, a mí me han dicho que una buena idea es poner título de película o nombre de canción, pero luego dice que todo nombre de película y todo título de canción está en el diccionario de los hackeos. Entonces, las pruebas antes que otra cosa. Pero puede ser, a ver, una canción bonita. ¿Pero cómo las películas que existe? Claro. ¿Claro? 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 David Isbath, Mi Princesa. ¿Ven? ¿Claro? ¿Claro? David Isbath. Mi... ¿Billy Isbath. Mi princesa. Mi princesa. ¿Cuántas leyes aquí? ¿Claro? 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 Bueno, voy a ponerle un... ¿Claro? 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 ¿Vale? Hay que ponerle símbolos... Cosas así. ¿Pero es lo que dice este? Es que eso te lo buscas, te lo buscas. Porque tú puedes buscar en internet todos los títulos de canciones y hacer todas las combinaciones. ¿Pero los símbolos ya no lo permiten? Los símbolos no. Los símbolos lo complican mucho. ¿Ya? ¿Pero por ejemplo le has tallado los símbolos a los clientes? ¿Ponerle la contraseña? Bueno, pues entonces, si no te dejan, pues ya la mayoría lo permiten. Si no te dejan con un titulo largo o con un cantante largo. Así que no sean muy buenas tías. Por ejemplo... Náufra contra el tiempo, que es un grupo que ustedes lo conocéis. O de 1531. Te quiero... A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 9, 10, 9, 10, 10. 14, 15, 17, 17, 17, 18 , 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20... ¡Cien años! Pero, tengo que ser fácil de recordar. Pero que no existía durante eso, o no era la canción siguiente? El año que la hicieron la canción. Pero un grupo desconocido, que no va a estar ningún diccionario. Y... súper complicado. Pero para mí es significado. Para mí es importante. Yo podría, por ejemplo, Luke Skywalker levanta una piedra en talón. ¿Quién se le va a acordar de él? Yo porque significa algo para mí, porque es mi película favorita, porque es una casa casa que no me importa, pero es una boca. Luke Skywalker levanta una piedra en la ropa. O sentí uno, que es el año que cerró la película, y ahí cuando vean 40 años. ¿Qué pasa? Ahora me decís que cada vez que la tengo que escribir, que se guarden el ordenador. Ahora que nosotros venden el ordenador, porque si se guarden el ordenador, la pueden sacar. Además que vayáis a otro lado, bueno, cuando vayáis a otro lado, la primera vez la tengo que escribir, pero luego ya es el banco. Y si es un ordenador público, no le voy a guardar las contraseñas. El otro ya se quedó, una contraseña me quedó un problema para atrás a la persona. ¿Qué podría haber hecho yo? Meterle... Entonces, cuando salgáis y le dais arriba, salid fuera. Y ella estaba intentándolo, pero no oscuro. Y también le salí y quítamelo todo. Y le digo, sí, ya dámelo. Díganlo. ¿Sabe nosotros de modo con los médicos o con los oscuros? El modo yo no tengo asimismo. ¿Los curas? Los curas. Pero si habéis lo que es el secreto de compresión, si lo dices a un curas no lo puedes decir. Es un judicio ni nada. Si, cuando tu puedas irte a preparar el político, el pecado ha conseguido. Si. 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 Están a su vez protegidos por los 3, y después vamos a hacer una base de datos, que es de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué tiene que tener la TAM? La TAM tiene que tener... Tiene que tener un TAM con el Código Servicio, que es de techo y tiene 2 caracteres. Tiene que tener el Servicio. Que es de techo y tiene los 155. Luego tiene que tener la clave y la contraseña que tiene con 2 caracteres. ¿Cuál es la clave de esta tabla? ¿Qué identificas a TAM? ¿Cuál es la clave de tu? El Código de Servicio. Tiene que tener una tabla como esta. A Twitter le queda más TW2. Luego le voy a poner el nombre aquí, Twitter. Y luego le voy a poner aquí al lado, un traseña de Twitter, que la mía es por ejemplo... Pero eso no lo voy a poner. Pero ustedes tenéis que poner otra seña buena. Tiro... Facebook... Facebook... En Facebook... Si, por ahí la contraseña de Facebook... En Facebook... ¿Pero la creación por la otra puerta? No, se la inventa, se queda la regla que han leído. Por ejemplo, yo pondría... Me invento una que esté suya. Por ejemplo, la idea que ha tenido, pues yo la haría con mis perros. ¿Vale? Zafira... Ladra... Plotar cartero... Comercial... Comercial, para que sea más larga... 69... Luna... Corre... Por la playa... Desde por... Desde por... Desde por... 11... Siempre... Un avión... Se estrelló... Contra las torres gemelas... En Nueva York... En 2011... ¿Vale? Hostia... Y ahora... Penta... Títulos... Cosas que hagan... Un nombre... Un verbo... Un complemento... O canciones que os gusten... O películas que os gusten... Cosas que pasen en películas... A menos que los títulos de las películas... O... La combinación... Pero voy a hacer un momento... Y... No creo darle tiempo ahora... No creo darle tiempo ahora... No sé... Esperame... Pues la voy a hacer un momento... Voy a cambiar... La he mirado... Eh... Es que...